Luego de que el IDEAM presentara predicciones climatológicas para el departamento durante el trimestre entre septiembre y noviembre, cuando se esperan fuertes precipitaciones a partir de la próxima semana, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastre del Valle del Cauca pidió a los vallocaucanos estar atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro para evitar emergencias. Sí, buenos días para todos. El IDEAM ha manifestado que para esta segunda temporada de lluvias en el departamento del Valle habrá un incremento en el norte del Valle aproximadamente de un 20 a un 40% de las lluvias y en el sector del suroccidente del departamento habrá un descenso o una disminución de un 20% en las lluvias. ¿Recomendó a los vallocaucanos tomar medidas de prevención? Las recomendaciones son, en lo posible, no hacer salidas a los ríos, hacer paseos de ollas y evitar en los sitios del norte del valle estas actividades. No arrojar basuras a los lechos de los ríos, no arrojar basuras a los ríos, estar atentos al cambio de color de las aguas en los ríos y estar pendientes en sus casas, tener un botiquín a mano y prestar mucha atención a todos estos incrementos en los ríos y recordemos que la prevención en la gestión del riesgo es de todos los vallecaucanos. Tenga a mano los números de emergencias. Policía Nacional 123, Bomberos 119, Cruz Roja 132, Defensa Civil 144.